La imaginación, la puerta de la mente a la realidad. En el universo de Neville Goddard, la imaginación no es un mero escape de la realidad, es la puerta de entrada al verdadero poder de la creación. Cada uno de nosotros, en lo profundo de nuestra conciencia, guarda el secreto de la transformación, ser y vivir como si ya fuéramos aquello que deseamos. Lo que imaginas con suficiente convicción te transforma. La realidad no es más que el eco de tu mundo interno. Así lo decía Neville. Imagina entonces, no solo con los ojos de la mente, sino con cada fibra de tu ser. Permítete sentir profundamente que ya posees aquello que tanto anhelas. Te invito a explorar este poder infinito con un ritual sencillo pero cargado de intención. Cierra los ojos y deja que el mundo exterior se disuelva. Siéntate en silencio y permite que tu respiración sea la única melodía que escuches. Visualiza con intensidad. No pienses en lo que deseas. Vívelo en tu imaginación como una experiencia presente. Siente la textura de lo que deseas, el aroma, el color, el sonido. Haz lo tuyo. Siente gratitud anticipada. Llénate de gratitud como si estuvieras viviendo esa realidad ahora. Deja que tu corazón se expanda con la certeza de que ya eres eso que deseas. Neville nos recuerda que somos los creadores absolutos de nuestras experiencias y nuestra imaginación es el pincel con el que dibujamos nuestra vida. Asume hoy que ya eres lo que sueñas, que ya posees lo que deseas. Vive en la alegría de esa certeza y observa como el mundo responde a la melodía de tu nueva vibración. Comparte tu experiencia. ¿Qué estás listo para manifestar? ¿Qué emociones incorporarás en tu práctica de imagen esta semana? Este es tu espacio para compartir y reflejar tus sueños en comunidad.